Autoridades reveran video en el momento en que proceden las capturas de alias El Bagre y alias Choco, presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. A esta hora se cumple audiencia contra las 18 personas capturadas y que según la policía pertenecen a la banda criminal Los Rastrojos, alias Boca de Payaso y alias Pirulo, dos temidos sicarios de la banda criminal, capturados en la operación Machín por parte de la policía. El gobernador de Santander anunció recursos por el orden de 7 mil millones de pesos para inversión en el sector cacao cultor. Espacio de trabajadores de derechos humanos denuncian que se ha incrementado el número de amenazas en su contra. Ayer aseguran haber recibido la última de ellas a través de internet. La Secretaría de Infraestructura habla sobre trabajos en la malla vial de la ciudad. Hoy se comenzaron labores de pavimentación en la carrera 17. Y en los deportes, con inconformismo y muchas dudas, la Liga Santanderiana de Béisbol eligieron su nueva junta directiva. El presidente asegura que las cuentas están claras. A las 3 de la tarde viaja la Alianza Petrolera al Nido de las Águilas Doradas. Mañana en Ibagué enfrentará el Itagüí por la quinta fecha de la Liga Posto Bones. Enlace noticias, lo que usted quiere ver.